Cuando comenzó a oscurecer, Duncan quiso irse. Si no nos vamos ahora, Escarloy ocupará mi lugar preferido en el cobertizo. No nos podemos ir hasta que no hayamos buscado todos los furgones, respondió el maquinista. Se daba cuenta de que su plan estaba saliendo bien porque Duncan estaba nervioso. Cuando se hizo de noche, partieron. Había luna llena y la neblina cubría el viejo puente de hierro. Duncan silbó y el sonido resonó en todas partes. Luego, más adelante, vio unas luces titilantes. El maquinista sabía que eran solo pequeños insectos que brillaban en la noche, pero a Duncan le pareció que era una locomotora. Luego, sin que Duncan se diera cuenta, el maquinista arrojó una piedra desde la cabina hacia el fondo del barranco. ¡Es el fantasma! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Por favor! Cuando Duncan estuvo seguro en su cobertizo, cerró los ojos con fuerza. ¿Tienes miedo, Duncan? Se rió su maquinista. ¡No! Lloraba Duncan. ¡Estoy durmiendo! Y se negó a abrir los ojos, pero los abrió para estar seguro de que no lo habían dejado solo.